Música Cada ser, solo con nacer Escribe una historia en la vida Dale hoy un bello color A la aventura de este día Sé que todos tienen un sueño Sé que todo es probable a lograr Con amor enfrenta la vida Y tus metas podrás alcanzar Camino al éxito Tus ilusiones hacen realidad Camino al éxito No desmayes, no vas a lograr Camino al éxito Nunca dejes de soñar Cuando abras tus ojos Gana despertar Olvida los miedos Sonríe al espejo Y comienza a andar Y es que cada ser, solo con nacer Escribe una historia en la vida Sé que todos tienen un sueño Sé que todos lo van a lograr Con amor enfrenta la vida Y tus metas podrás alcanzar Camino al éxito Camino al éxito Tus ilusiones hacen realidad Camino al éxito No desmayes, no vas a lograr Camino al éxito Nunca dejes de soñar Camino al éxito Camino al éxito Tus ilusiones hacen realidad Camino al éxito No desmayes, no vas a lograr Camino al éxito Te alejes de soñar Te alejes de soñar ¡Sí!